Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal. Si quieres unirte a la comunidad, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos. Hoy en Crónicas de Poniente hablaremos del Gran Consejo de Harrenhal, también llamado el Gran Consejo del 101. Un magno evento en el que se eligió como sucesor a Viserys Targaryen, nieto del rey Jaehaerys, como heredero al Trono de Hierro. Este concilio y sus precedentes son fundamentales para comprender las primeras fricciones que empezaron a aparecer en el seno de la familia Targaryen durante los eventos previos a la serie House of the Dragon. Por tanto, vamos a explicar quiénes fueron los candidatos y la situación que se vivió entonces, pues a punto estuvo de estallar. Una primera danza de los dragones. Tal y como vimos en las Crónicas del Rey Jaehaerys durante su última década de reinado, concretamente en el año 92, después de la conquista, murió su hijo Aemon, príncipe y heredero al Trono. La reina Alysanne era de la opinión de que Rhaenys, la hija de Aemon, debería ser quien fuera nombrada sucesora en su lugar, pero el rey decidió pasarla por alto y nombró en su lugar a Baelon, hermano menor de Aemon y que gozaba de gran popularidad entonces. Aquel salto en la línea sucesoria no agradó a Rhaenys ni a su esposo, Corlys Velaryon, señor de la Casa Velaryon, que en ese momento era la familia más rica de los Siete Reinos, por encima de los Lannister y los Hightower. Desgustado, Corlys dimitió de su cargo como Lord Almirante y regresó a Marcaderiva, mientras la reina Alysanne permaneció dos años enfadada con su real esposo. Un año después de la muerte de Alysanne, en el 101, el príncipe Baelon murió repentinamente y de nuevo se presentó el problema de la sucesión. De Jhaerys y Alysanne habían tenido un total de siete hijas y seis hijos, pero ahora solo dos quedaban con vida, Saera y Baelon. Saera había protagonizado una turbia historia que la había llevado a terminar en una casa de placer de la ciudad de Lys, y su relación con el monarca era inexistente. En cuanto a Baelon, era archimaestre de la Ciudadela, un hombre libresco, consagrado a la alquimia, la astronomía, las matemáticas y otras artes arcanas. Ni siquiera de niño había caído bien y pocos lo consideraban una opción viable para ocupar el Trono de Hierro. Por tanto, las verdaderas aspiraciones recaían en los nietos de Jhaerys. El fallecido Baelon había tenido tres hijos con su hermana Alysa, dos de los cuales, Viserys y Daemon, aún vivían. De haber asumido Baelon el Trono de Hierro, Viserys lo habría sucedido sin ninguna duda, pero la trágica muerte del príncipe Heredero a la edad de 44 años enfangó la sucesión y las reivindicaciones de la princesa Rhaenys y de su hija Leina Velaryon volvieron a cobrar pujanza. Y aunque fueran a resultar desestimadas por ser mujeres, Leinor, el hijo de Rhaenys, no se enfrentaba a tal impedimento. Así pues, la mayor baza de Leinor Velaryon es que era varón y descendiente del hijo mayor de Jhaerys, mientras que los hijos de Baelon descendían del menor. Pronto empezaron a llegar informes a la corte de que Lord Corlys Velaryon acumulaba hombres y barcos en marcaderiva a fin de defender los derechos de su hijo Leinor. Mientras que Daemon Targaryen, un joven temperamental y bravucón de 20 años, había reclutado una cuadrilla de mercenarios para apoyar a su hermano Viserys. Era probable entonces una lucha violenta por la sucesión, nombrase a quien nombrase el viejo rey. Fue entonces cuando el rey Jhaerys llamó a su hijo, el archimaestre Bhaegon, a la corte. Algunos dicen que quería ofrecerle el trono de hierro. Otros creen que sólo le pidió su opinión, pero todos coinciden en que el rey recibió con aprobación la solución aportada por el archimaestre. Convocar un gran consejo para abordar, debatir y por último decidir sobre la cuestión sucesoria. Todos los señores de Poniente recibieron una invitación, así como los maestres de la Ciudadela y las Septas y Septones, estos últimos para pronunciarse en nombre de la fe. Además, los aspirantes tenían que exponer su reivindicación ante la asamblea señorial y el rey aceptaría cualquier decisión que tomase el consejo. El lugar escogido para el evento fue Harrenhal, el mayor alcázar del reino, donde acudieron más de mil señores con sus respectivos séquitos. Junto al Septón Supremo, que vino desde Antigua para bendecir la ceremonia, llegaron nobles desde las Marcas de Dorne hasta la Sombra del Muro y desde las Tres Hermanas hasta las Islas del Hierro. Lord Aelar Stark, Lord Grover Tully, Lord Taemon Lannister y Lord Mazos Tyrell, incluso hasta el Príncipe de Dawn, envió a su hija junto a 20 testigos, aunque los tornienses no estaban bajo el dominio del Trono de Hierro. Se tardó año y medio en reunirlos a todos, mientras un sinfín de tiendas formaron una improvisada ciudad fuera de los muros de Harrenhal. En total se presentaron al menos 14 reclamantes al Trono de Hierro, tres de ellos llegados desde Esos, hijos bastardos de Saera Targaryen, cada uno de un padre distinto. Uno de ellos incluso era un bastardo de un triarca de la Antigua Volantis, que llegó cargado con sacos de oro y hasta un elefante enano. Unos lujosos regalos que distribuyó entre los señores más modestos y que contribuyeron sin duda a su causa, aunque quizá no tanto el elefante como el oro. En cuanto a Saera, pese a que su reivindicación era superior a la de cualquiera de sus hijos bastardos, decidió no presentarla, pues según afirmaba, ya tenía su propio reino en Lys. También hubo un aspirante que presentó innumerables pergaminos que demostraban que era descendiente de Gaemon el Glorioso, el más destacado señor Targaryen de Rocadragón, antes de la conquista. Otro fue un robusto hombre de armas que afirmaba ser bastardo de Maegor el Cruel y como prueba presentó a su madre, la hija de un posadero que argumentaba que el antiguo rey la había forzado. Y ciertamente, aunque los señores estuvieron bien dispuestos a creerla, todos pensaban que Maegor era estéril, por lo que pocos dieron crédito a que la dejara embarazada. Incluso hubo un caballero errante que proclamaba ser hijo natural del propio rey Jaejaerys, pero fue encarcelado en cuanto el monarca demostró que la afirmación era falsa. El Gran Consejo deliberó durante trece días, momento en el cual las débiles reivindicaciones de nueve aspirantes menores se consideraron y se descartaron. El archimaestre Bhaegon se consideró inhabilitado por sus votos y la princesa Rhaenys y su hija por su sexo, por lo que tan solo quedaron los dos aspirantes con mayores apoyos. Viserys Targaryen, primogénito del príncipe Bhaelon y la princesa Alyssa, y Laenor Velaryon, hijo de la princesa Rhaenys y nieto del príncipe Aemon. Viserys era nieto del viejo rey, decían algunos, Laenor su vicnieto, decían otros. El principio de primogenitura favorecía a Laenor, el de cercanía a Viserys, que además había sido el último Targaryen que había montado a lomos de Valerion. Aunque tras la muerte del Terror Negro en el año 94, después de la conquista, Viserys no volvió a subirse a un dragón, mientras que Laenor aún debía emprender su primer vuelo sobre su joven y espléndida bestia gris y blanca, a la que llamaba Bruma. Pero la reivindicación de Viserys procedía de su padre y la de Laenor de su madre, de modo que la mayoría de los señores consideraron que la línea masculina debía prevalecer sobre la femenina. Por añadidura, Viserys era un hombre de 24 años, Laenor un niño de 7 y por tales razones, la candidatura de Laenor se consideró por lo general la más débil. Pero la madre y el padre del niño gozaban de tanto poder e influencia que no se podía descartar totalmente. Lord Corlys de la Casa Velaryon, Señor de las Mareas y de Marca Deriva, rebautizado en los Cantares de Gesta como la Serpiente Marina, era como hemos dicho antes, extraordinariamente rico y no menos carente de ambición. Su esposa Rhaenys Targaryen, una mujer vivaz y altiva como la que más en el reino, y ambos esperaban algún día que uno de sus hijos se sentase en el Trono de Hierro. Así fue como los Velaryon arribaron en Harrenhal con gran aparato y emplearon la riqueza y la influencia de su casa en persuadir a los señores convocados para que reconociesen a su hijo Laenor como heredero al Trono de Hierro. En tal campaña contaron con el apoyo del Señor de Bastión de Tormentas, Boremon Baratheon, tío abuelo de Rhaenys y tío bisabuelo del pequeño Laenor. También contaron con el apoyo de Lord Stark de Invernalia, Lord Manderly de Puerto Blanco, Lord Dustin de Fuerte Túmulo, Lord Blackwood de Árbol de los Cuervos, Lord Bar-Aemon de Punta Aguda, Lord Celtigar de Isla Zarpa y otros muchos más, pero resultaron ser muy insuficientes. Aunque Lord y Lady Velaryon eran elocuentes y desprendidos en sus esfuerzos en favor de su hijo, la decisión del Gran Consejo no se llegó a poner en duda. Por un amplio margen, la nobleza escogió a Viserys Targaryen como legítimo heredero del Trono de Hierro. Aunque los maestres que hicieron el recuento jamás revelaron las auténticas cifras, más adelante se dijo que había ganado por más de 20 a 1. El rey Jhaerys no había asistido al Consejo, pero cuando llegó a sus oídos el veredicto, dio gracias a los señores por sus servicios y otorgó de buen grado el título de Príncipe de Rocadragón a su nieto Viserys. Bastión de Tormentas y Marca Deriva aceptaron el fallo, si bien a regañadientes y a ojos de muchos, el Gran Consejo del 101 estableció un férreo precedente en las cuestiones tocantes a la sucesión. Independientemente de la cercanía, no podían heredar el Trono de Hierro de Poniente ni una mujer ni sus descendientes varones. Dos años más tarde, en el 103 después de la Conquista, el rey Jhaerys murió mientras la joven Alicent, hija de la mano del rey Serotho Hightower, le leía junto a su lecho. Y tal y como se había decidido en el Gran Consejo, el nieto del rey fue coronado como Viserys Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Andalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los Siete Reinos y protector del reino. Y con el reinado de Viserys, llegamos a los sucesos que tendrán lugar en la serie House of the Dragon. Sin más, espero que estas crónicas, así como el resto de reinados Targaryen, os ayude a ir dando pinceladas sobre el contexto en el que comienza la serie. Antes de despedirme, como siempre, agradecer el incondicional apoyo de mis paladines de Patreon y de mis espadas juramentadas, los miembros del canal. Recuerda darle a me gusta si te gustaron mis crónicas, compártelas en tus redes sociales y suscríbete para más contenido sobre Juego de Tronos y el mundo de Hielo y Fuego. Juego de Tronos y el mundo de Hielo y Fuego. Gracias. 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 Gracias.